En encuentro fraterno con la comunidad del barrio Charrascal, Wilmar Barbosa recordó que él fue fundamental en la gestión de este proyecto de vivienda, sin ser funcionario público. Saben ustedes que no estamos echando carreta, que participamos y no puede ningún otro candidato a la gobernación venir a decir que conoce cómo se estructuró este programa, dónde se encontraron los recursos y cómo pudimos lograr en un trabajo serio que ustedes, gracias a Dios, tengan hoy su casa y disfruten de su hogar. Igualmente, Wilmar Barbosa se comprometió en la construcción de la vía y el puente que comunica a Charrascal con la vía Casillas en su primer año de gobierno. No le vamos a sacar el cuerpo a la vía, no le vamos a sacar el cuerpo y me comprometo con ustedes a hacer en el primer año del gobierno nuestro el puente y la vía que los comunica de una vez con la principal a Casillas. Los habitantes de Charrascal aplaudieron y respaldaron las propuestas de Wilmar Barbosa, ya que están agradecidos con su gestión y compromiso con los más necesitados del meta. Partido de la U, unidos como debe ser.